¿Qué no hay playas? Aquí una cachecita se llama Detiena Morado, me la pidió una muchacha ahí, Lisbeth Morales, ahí lo va con cariño. No te molestes conmigo, si te digo lo que estoy sintiendo, es tan grande el sentimiento, ya no puedo seguir escondiéndolo. Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire, y entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte, no tengas miedo. No, que yo siempre estaré contigo, para protegerte, para hacerte fuerte, deja que mis manos, convenzan a tu piel callada, y me digas te amo, y besar tus labios. Es tan necesario que me escuches, porque estoy de ti enamorado.